saludos entrenadores pokemon bueno el día de hoy voy a traerles este box opening el de legendary dragon of un nova collection es un box especial no pertenece a la saga de black que de black and white y es muy especial porque te incluyen tres muñecos tenemos al de rey sherman sec rom y cure no que son los legendarios y aparte también sus cartas sus cartas sus cartas promocionales y cuatro boosters de toda la saga de black and white así que bueno sin más preámbulos este vamos a abrirlos agradecimientos especiales a mister cómico ya saben lo pueden ubicar en el centro comercial bulevar están en uno segundo piso de la ciudad de trujillo muchas gracias mister cómico por traerme estos productos ahora sí vamos a abrirlo ya está es una voz muy grande pero al fin voy a tener más muñecos para mostrarle o para cuando haga mis vídeos estera están ahí que esté justo junto conmigo de la caja a ver vamos a abrirlo vamos a abrirlo ya está sacamos las cartas dos y tres disculpen a ver ahí está está la caja tenemos a ver el focus vamos a abrirlo ya está tenemos vamos a rey sherman sec rom y cure en las cartas promocionales lo voy a dejar acá así en este orden mejor tenemos los muñecos de rey sherman sec rom y supuestamente aquí me debería estar los aquí están las bases de que están las bases dos y tres y tres a ver un rato y ya está a ver no el sí me ligó ahí está uno el negro es de cero no no este es de rey sherman no este es de rey sherman ahí está vamos a ver al revés entonces ahí está y el de sec rom ahí está listo los tres legendarios de black and white y tenemos cuatro sobres lo que es el next destiny plasma blast voluntary crusade y dragon exalted así que bueno empezamos primero dejemos el plasma blast al último el dragon exalted así primer sobre vamos a ver que nos toca el código tres listo tenemos a emolga emolga pokemon center heavy ball pansegg grimer shinx pikachu stardew grouling como la como la reverse y vertic como la no foil hay que dejar acá las cartas acá segundo el de dragon exalted a ver el código acá tres tenemos adurant ninjas vigoront minshino fungus spin drift drift stanky rooflet y honkrow como la no foil rooflet como la reverse guarda de tercer sobre de bondaris cruzet tenemos a vibraba sandlash asperty a city him sandryum zaydog chincho merrill weevil odish y keldio como la no foil pero es bonita la carta el último de plasma blast a ver que nos toca tres tenemos como primera carta la energía plasma electric lillip squirtle de diursa mashup golet axio uuuh jibuster como un axa bien y gradilico bien jajaja wow que hace esta carta el jenesec el jenesec se tiene que equipar al jenesec ex tachi can also you the attack on this cars you still un trainer este es una carta rara esta pero bueno me ha tocado así que bueno espero que se haya divertido este video y ya saben nos vemos en el siguiente video ya con los nuevos muñequitos que he adquirido tanto de rechiram kyurem y sekro así que nos vemos en el siguiente video